¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Raditz. Estamos aquí ya listicos, ¿vale? Para continuar con nuestra aventura. Mira, por aquí no puedo pasar. Por aquí veo moneditas ahí flotando, así que tenemos esto por aquí. Aquí hay como un piano. Me ha pasado seis años. ¡Ah! ¡Le faltan las teclas! ¡Le faltan las teclas! ¡A la pobre marimba! Vale, esto parece sencillo. Ah, sí, está enganchado ya. Se abre esto. Busca la melosfera. ¿Qué haces? ¡Suelta! Y esto tiene toda la pinta de que se puede romper aquí. Vale. Mira, veo el triangulito ahí. Esto, ¿dónde he visto que va? Ahí está. Quedan bastante lejitos, eh, la verdad. Vamos con Bowser. Perfecto. Se destapa esto. Y un segundito. Bueno, ya está. Que tenía que tirarle los churros de la piscina a mi hijo. A ver, entramos por aquí. Tiramos esto. Lleva por aquí. Conseguimos la primera tecla. Y entramos al cañón. Y fijaros qué rápido, sencillo y eficaz he sido. Muy bien, la marimba. A ver, veo que hay la otra por ahí. Vale. Que es hasta ahí. Tengo que llegar hasta ahí arriba por esta tubería. Vale. Localizadas. Esto parece como que pueda haber algo. La cuestión es que no me puedo meter. Oh, sí. Sí, sí puedo entrar con esto. Vale, no se queda atrás. Vale. Segunda y la tercera está ahí arriba. Que me ha parecido verla. Fiebre por la marimba. Vamos a entrar aquí. Conseguimos esto. Cogemos las moneditas. Para llegar aquí tengo que abrir esto de aquí. Oye. Lo están poniendo demasiado fácil, eh. No sé qué opináis vosotros. Pero me parece demasiado sencillo. Esto de aquí. Vale. A ver. Que me lío con la camarita. La verdad es que ahí ha funcionado un poquito mal. Porque no iba bien. No se giraba. No se movía. Movemos esto. Se abre. La verdad es que... Hacerme hacer toda la U, tío. Ah, aquí hay un recuerdo. Por eso es. Por eso es. Al tiempo, Jardines Melódico se unió a Alegra la Desconocida. Y regresó la biofonía. Tal vez acá. Ay, mierda. Le he dado sin querer. Mira qué bonitas moneditas. 1.700, eh. 770 y una. Cogemos... 72, perdón. Cogemos esto. Y... La última. Vamos a ponerla. De las marimbas. Fiebre por la marimba. Ha recibido una nueva moneda de planeta. Mira qué bien. Mi marimba vuelve a estar completa. Ahora lo que tienes es que tocar la marimba. Vale. 8.500... Vale. ¿Y yo dónde he dejado el barco? Vale. Esto creo que está todo hecho. Vamos a ver un momento el mapa. Esta parte de aquí... Está todo hecho. No, me falta ir ahí arriba, ¿no? No sé dónde es. Venga, vamos a continuar nuestra ruta en barco. No ha ido nada mal, eh. No ha ido nada mal nuestra rutita en barco. A ver. Esta zona está como hecha. Gardines melódicos es la música, dicen por ahí. Las vocecitas. Veo un cubo. Aquí hay algo. ¿Me dejo interactuar con esto? Me meto por aquí. Ah, por aquí es por donde vine. Así que... Por aquí es por donde vine, creo. A ver, vamos a ir hacia adelante, sí, eso. Está ahí la tienda. Vamos a ir un momento a donde la tienda. El tiempo apremia, me dice. Qué perro, chaval. Eh, atraca. Vamos a marcar esto de aquí. Ay, no puedo ir ahí a parar al Spark. Caduce melódico. Vamos a la tienda. Vamos a ir comprando cositas de la tienda. ¡Ey! No quería esto, pero... Bueno, ni tan mal. Vale. Vamos a ir comprando los recuerdos. Este recuerdo. Este recuerdo. Me quedan tres. Vamos a coger esto. Y esto. Luego ya cogeré estos. Bueno, igual tenía... No haber cogido el batido. Ya que tengo moneditas, vamos a comprar... Seis de estas. Y esto que nunca sobra. Venga. O sea, he tenido poción de estrellas. Ya sé cómo funciona. Vale. Este no dice... Nada de tal. Inútil. No siento nada. Acaba de decir. A ver, es que por aquí, según el mapa, estoy donde... Es que aquí, ¿dónde es? Parece como que es ahí arriba, pero yo no he visto nada. Voy a ir a donde el Spark, porque al final ya llevo bastante tiempo de capítulo. Lo que no sé es dónde tengo que atracar. ¿Puedo atracar aquí? Vamos a ver si tengo que atracar en esas piedras de ahí. Ah, leches. Acabo de verlo. El caminito este. Vale. Vamos a por este Spark. Acabo de ver estas piedras, tío. Estoy aquí dando vueltas. ¿Y esto qué es? No dice nada. Vale. Vamos a por el Spark. Al final llevo nueve minutitos. ¡Héroes! ¡Oh, dichos en los ojos! Este es caos. He encontrado un confro del tesoro, pero está cerrado. La única pista que hay para abrirlo es ese antiguo acertijo pirata. Alzad los fanales antiguos, aunque bellos. Alzadlos y señalad el camino entre ellos. Y hacia el tesoro. Alzadlos y señalad... ¿Qué son los fanales? Voy a buscar qué son fanales. ¿Somos héroes? Malgastar nuestras energías sacando un tesoro de su escondrijo sería vulgar y poco ético. Ah, sí. Pero si alguien nos puede que le echemos una mano para recuperarlo, eso es harina de otro costal. Vale. Hay cinco pilares. Ah, vale. Deberían liberar el cofre. Puedo levantarlos, pero no puedo activarlos. Vale. Vale, ya lo pillo. Una vez que abráis el cofre, no tengo motivos para quedarme aquí. Pondré mis habilidades especiales a vuestra disposición. Vale. Vale. Perfecto. Tengo que fijarme a ver dónde están, porque son cinco, dijo. Esto de aquí no... No he interactuado con él. Es que esto tiene pinta de algo. No pone nada. Vale. Eso será algo. En algún momento será algo. Quiero combatir. Mira, he visto uno de estos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Mira, ahí hay otro cuadrado, tío ¿Dónde entro para liberar a este? Ahora tengo que atracar ¿Ese es el que ya hice? No, ¿verdad? ¿Por qué no puedo pasar? Quiero atracar aquí y para enfrentarme a ese... Y la ayuda está en camino Tengo que ver dónde atraco Uy, qué complicado esto, tío ¿Aquí puedo atracar? No puedo atracar aquí Tío, ¿estoy ciego o qué me pasa? Aquí, leche No sé si había pasado ya por aquí Vamos Vale Aquí hay algo Vale, muy bien Ahí no puedo subir ahora mismo Mira, cogemos aquí moneditas Subo por aquí Me meto aquí ¿Dónde está el ojo de oscuridad? Al que... Va a haber un ojo de oscuridad Por aquí, ¿no? Me puedo meter con esto Ahí va la leche Pues mira, voy a enfrentarme al Grandujón ¿Dónde era esto? Voy a enfrentarme a aquel Grandujón de allí Y me voy a dejar de tonterías Porque ya llevo 15 minutitos de vídeo Y... ¿Qué queréis que os diga? Tampoco quiero hacer aquí Un videazo de una hora Vamos a ver este recuerdo Una desconocida Apareció por jardines melódicos Atraída Como otros muchos antes Por las melodías salvajes No compartáis con ella Nuestros secretos Dijimos Destruirá nuestras canciones Y jamás lograremos Descubrir la melodía perdida Mira, vamos a por este Así cumplimos también Un objetivo Y dejo el capitulito Por aquí ¿Vale? Porque es que Esto Es la bomba Esto es la bomba Que se me alarga aquí Lo que no está escrito Voy a poner un poquito El ventilador Porque empieza el calor Apago la luz Que me hace falta Vale Omitimos esto Derrotalos a todos ¿Qué todos hay? Una bomba Vale Estos ¿Y qué más hay? Y un grandullón Vale Vamos a ir a por Los pequeñajos Y que vayan viniendo Los grandes Voy a ir con este mismo equipo Que tengo prisa ya Por terminar este capitulito Vamos Aquí Con todos Mis motomamis Vale Vamos a activarnos aquí El lobrador Ojalá vaya por el de allí No A por ese No hombre A por ese ya le mato yo A ver Si me pongo aquí Mata a todos Me da igual Que me dejen un poco tocado Al final Vale ¿Qué más enemigos? Me faltan aquellos de allí Vamos a Saltar con Bowser Intento matar Aquel Aquel de allí Aquellos de allí arriba Puedo, puedo, puedo Tú no puedes nada Me interesa sacar el garra salvaje Garra salvaje me interesa Pero que venga por este ¿Sabéis qué os digo? Voy a sacar El garra salvaje Y Los meca A ver si los meca Al venir todos juntos Puedo matarlos A los de arriba No llego hasta ellos Pero cuando vengan Igual la explosión Y listo Con este me quedo así Ahí este no lo puedo mover Qué pena Pues esta se va a quedar Sin atacar Me parece a mí Sí Vamos a sacarle La gorrinadora Y ya está No hace falta curar No hace falta nada Ah bueno Con esta Puedo meterme por aquí Qué leches Estoy yo muy poco lúcido Podemos hacer Podemos hacer Puedo lanzarle fuera Con esto Pero con esto le hago Por tres Entonces Ya está Vamos a hacerle esto Les quito un pelín más Y ya está Yo creo Sí Ni acelerones Ni nada Toma Tres mil Cuarticos Se meten por aquí Apaga Tómalo Quemao Le tiramos fuera Y ese tiene que No muere tío Otros tres mil Logrador No haces nada Logrador En serio Esto Llego ahí No llego ahí Con Bowser Me mato ¿No? Me mato Vale Vale Oye Ni tan mal Batalla superadita Y Y ya está Tío Mira que he dado Vueltas Porque quiero grabar Otro vídeo Medianamente rápido Porque he quedado Entonces Me tengo que vestir Todavía Y todo eso Que ya está Os cuento mi vida Que es muy triste Así que Nada Como no va a haber animación Ni nada Voy a ir despidiendo El vídeo por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya servido Sobre todo La resolución De lo de las Teclas de la marimba ¿Se puede decir teclas? Tengo el pelo muy raro Hoy La verdad Pero bueno Lo dicho Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis